Bueno, para toda la gente de Facebook, de Mundo de Chocomé, vamos a presentar este tema en el mes aniversario de los 100 años de Tarrebojo, el Rock. Bueno, para toda la gente de Facebook, de Mundo de Chocomé, vamos a presentar este tema en el mes aniversario de los 100 años de Tarrebojo, el Rock. Bueno, para toda la gente de Facebook, de Mundo de Chocomé, vamos a presentar este tema en el mes aniversario de los 100 años de Tarrebojo, el Rock. Bueno, para toda la gente de Facebook, de Mundo de Chocomé, vamos a presentar este tema en el mes aniversario de los 100 años de Tarrebojo, Mundo de Chocomé. Mundo de Chocomé. Mundo de Chocomé.